Fundamentalmente del trabajo, un trabajo digno. Te consagramos los hogares y la comunidad para que desde nuestra comunidad procuremos vivir nuestra fe de cristianos, comprometidos en los gestos de hermandad. Que nuestra comunidad sea evangelizadora. Seamos discípulos y misioneros de tu Hijo Jesús. Escuchamos tu súplica. Hagan todo lo que Él les diga. Ayúdanos a hacer lo que tu Hijo nos dice. Por eso, simplemente entre todos, vamos a consagrarnos a María Santísima. Todos le vamos a decir bienvenida, Madre. Todos le vamos a poner nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestras esperanzas, nuestros ruegos. Mamá, papá, abuelos, pídanle, pídanle a María, pídanle por sus hijos, por sus nietos, que les libre del príncipe de las tinieblas, que les libre de la esclavitud que los denigra como personas. Conságrenlo, que nunca estén en el lugar equivocado en el momento equivocado. Que los libres de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y sobre todo, conságrenle sus familias y pídanle por el trabajo. Le decimos todos juntos. Dios te salve, María. Y llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.